Si me di Zidane, perdió la cabeza y lamentablemente para los intereses franceses Italia se coronó campeón del partido. Muy bien, nuestro momento sorbo. Igual es un sorbo del momento mundialista. La gran final de Alemania 2006 donde el crack Zinedine Zidane hizo todo bien hasta que hizo algo malo y se retira del fútbol tras el cabezazo y la expulsión a Marco Materazzi. La forma como pincha la pelota primero Zinedine Zidane a los 7 minutos para el 1 a 0 del trance. Eso es sublime. Claro, hay que tener capacidad futbolística y además de esparpajo y confianza en uno mismo para pegarle así. Mucho más limitado, sin embargo Materazzi le gana el cabezazo a Vieira y pone el empate. Nada puede hacer Bartés. A los 18 empataba Italia. La celebración de Materazzi providencial en la obtención del título de Italia. Marca el gol del empate, fuerza la expulsión de Zinedine Zidane. ¿Qué le habrá dicho realmente? ¿Qué le dice Materazzi a Zidane? Tú debes saber. No eres igualito a Zidane, me da cuenta. Tu azorela es putana. Tu hermana es... Ya tú te imaginas. Tu azorela es putana. ¿Confirmado que eso le dice Materazzi? Claro. Eso fue lo que le dijo. ¿Era para tanto la reacción de Zidane? En la cancha se dicen de todo, ¿no? Bueno, así reacciona el genio Zinedine Zidane, cabezazo en el pecho y la expulsión de Zidane en el tiempo suplementario que sin embargo Francia logra aguantar ese resultado. Esta imagen es impresionante. La salida del genio Zinedine Zidane y la imagen de la Copa del Mundo pasa a medio metro de la Copa del Mundo y se va de las canchas y nunca más regresa Zinedine Zidane. Hizo bien el insondo, el árbitro argentino, mandarlo a la ducha. Le pega a Treseguet. Mi amigo, mi pata a Treseguet. Mala suerte para Treseguet. Quedó marcado, quedó marcado por vida Treseguet con ese palo. Fue campeón del Mundo, fue campeón de la Intercontinental también. Y Grosso, Fabio Grosso. Y la enorme responsabilidad de convertir para que los Azurri se consagren campeones del mundo por cuarta vez en su historia. El equipo de Marcelo Liripri fue fiel a las tradicionales señas de identidad de la portería. Ya estaba a Buffon, a Buffon campeón del mundo. El tremendo arquero de la Juventus de Turín, Italia. Elegido el mejor guardaneta del torneo y escoltado por un defensa que se presentó en la final con un solo gol encajado y en propia puerta. Estados Unidos. Ahí está. Cannavaro, ¿no? Cannavaro. Cannavaro, campeón del mundo, Italia. Pero la imagen que quedó perpetuada fue el cabezazo de Zidane Amaterazzi en el momento mundialista del domingo.